Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un mega saludo para todo el mundo y cualquier lugar donde quiera que se encuentre. Buenas noches, buenas noches en Cali, Medellín, Bogotá, Girardot, resto del mundo. Bienvenidos, buenas noches. Entramos al mundo del misterio hoy, cuando entramos también al equinoccio del otoño, vale la pena empezar a hablar de temas que tienen que ver con las cosas raras. Amigo le cuento a todos los oyentes, ya está listo, nos encuentra en todas las páginas de emisoras colombianas. En Tunis Radio, creo que se dice así, Tunis Radio. También nos encuentra para su teléfono celular, si tiene el sistema Android, BlackBerry. A través de Radio Cronos, puede sintonizarnos en su celular. Invitación a todos los oyentes para que vayan ingresando a esta aplicación, que les va a ayudar muchísimo y máxime con lo que viene con Radio Cronos en el futuro. Gracias a Sandra, Mario, Andrés. Bueno, hay un trabajo así gigantesco. Ya a partir de unos días, más adelantico, cambiaremos. La programación de la radio continúa igual, a través de las diferentes emisoras. Y la programación de Radio Cronos, pues también será diferente. En Radio Cronos tocaremos temas que no tocamos en la radio. O sea, me explico. En la radio de internet, vamos a tocar temas que no saldrán a través de la radio de AM, la radio tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Los horarios son la diferencia y los temas. Aquí hay que tener una autocensura de algunos temas. Mientras que de pronto, por el sistema digital, podemos explayarnos un poquito más en diferentes comentarios sobre todo este mundo de la magia. Le cuento a todos los oyentes, miren, muchos oyentes. Omar, yo quiero un curso de magia. Vamos a hacer el curso de magia por Radio Cronos. Es algo que se está planeando con Sandra, con Mario. Y ya a través de una determinada fecha, como es en Samhain, empezar en octubre. Todos los días una clase, sobre todo cómo se maneja el cosmos. Y esto va a ser a través de Radio Cronos. Bien, la invitación para todos los oyentes. Un poquito de disfonía por el frío. Pero nada que nos impida dialogar un rato y hablar de determinados temas. Uno, vamos a meter en un tema que es muy complejo y tiene que ver con el mundo de los fantasmas. No se vaya a asustar, es mejor conocerlos. Cuando llegamos a esta temporada del año, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, dándole paso a la oscuridad, pues se presenta una cantidad de cosas del mundo oscuro, del mundo extraño, de ese mundo sobrenatural. Sin imponer una verdad, mentiremos dos puntos. La ciencia en su verticalidad, en su rigidez, no acepta ni siquiera la posibilidad de la existencia de la vida después de la muerte. Y todo es especulación, superstición, a lo cual se le aduce este tipo de temas. Por otro lado está el escéptico. Todos deberíamos ser escépticos. Y por otro lado existe una serie de personas, en un promedio muy alto, que aduce haber vivido una experiencia de índole paranormal con seres desencarnados. Normalmente, normalmente, la gran mayoría de turbulencia psíquica o de fenómenos paranormales que tienen que ver con los fantasmas, comienzan a aparecer después de esta temporada o de esta estación. Se ha llegado a sugerir o a suponer que este tipo de eventos se acrecientan en mayor medida, posterior al otoño, de pronto por una situación muy, muy específica, la quietud de la mente. Cuando ya llega la época otoñal, la época preinvernal, nuestro sentido, nuestra mente cambia su vibración. Entramos a otro nivel de conciencia y somos más receptivos y somos más perceptivos de nuestro entorno. Aquí comienzan a ocurrir una serie de eventos y empiezan a ocurrir una serie de situaciones. Y entra ese mundo, por algo, el primero de noviembre, pues la religión cristianiza el Samhain, dejándolo como el Día de los Difuntos, porque tiene mucho que ver con la vida y la muerte a esa fecha. Durante toda esta época es cuando comienzan a ocurrir una serie de fenómenos de índole desconocida o anomalías que no se pueden cuantificar o cualificar. Esto quiere decir que no se puede tener una información para hacer un análisis cuántico y hacer una serie de mediciones y tratar de comprenderlo incomprensible. Pues bueno, no es mucho de extrañar, ¿no? Llevamos aproximadamente unos dos mil años recibiendo informes de avistamientos de seres extraterrestres y todavía la ciencia dice que no hay vida en ningún lugar del mundo, sino en el planeta Tierra. Más o menos, ¿no? La asociación. Un fantasma es de dos clases. El uno no hace absolutamente nada en contra de un ser humano, pero el otro puede destruir la vida. Básicamente un fantasma se proyecta, se crea, se genera de dos tipos de energía. Una es el eco psíquico que queda después de la muerte, el cual realmente no aduce una importancia sustancial, ya que este fantasma siempre ejecuta la misma acción, hace lo mismo. Uno dice, bueno, pero hay comentarios de fantasmas que atacan, que alteran. Claro, cuando estos fantasmas tienen una propiedad o están pegados a este mundo material, pues ellos actúan para defender su territorio y pueden generar procesos de alteración de turbulencia psíquica de ese lugar. Cuando la persona abandona ese lugar, el fenómeno se acaba. Un fantasma de una persona muerta no se puede desplazar del sitio donde está atrapado. Si no tendríamos, pues, un mundo infestado de fantasmas. Pero existe otra forma de producir un fantasma o un espectro, espectro, y este es a través de una, de un desdoblamiento, de una proyección mental que un individuo genera voluntaria o involuntariamente. Estamos hablando de otro tipo de entidades. Puede ser la energía de una persona o una energía que se forma a través de la psiquis de una persona. Digámoslo de esta manera. Un niño tiene amigos imaginarios. Ese es el concepto tradicional de la ciencia. Pues la ciencia trata de esquematizar todo dentro de una lógica que a veces no funciona. Entonces la ciencia dice, mire, los niños tienen amigos imaginarios porque es una proyección de su yo interior, según Freud, que tenía problemas tenaces. Y se ha aceptado. Eso. Punto. Pare de contar. Sí, son amigos imaginarios. Viene un problema. ¿Qué pasa si no son amigos imaginarios? Si son seres de otra dimensión, que solo el niño los puede ver. O sea, uno siempre debe dejar un margen, un marco a la posibilidad y a la probabilidad. Ok, estaríamos hablando de un tipo de energía. Si llegara a imprimir el concepto como una verdad, sino como una posibilidad o una probabilidad, tendríamos que sugerir que el niño puede captar un tipo de energía. ¿Por qué? Porque pasa una cosa muy curiosa en este tema. Un niño percibe su amigo imaginario, pero su mascota, perro, gato o ave, también lo percibe. Entonces ya tenemos un problema. No es solo la imaginación que existe en la mente del niño, sino que el animal también lo capta. Nosotros hemos visto perros ladrándole a una pared. No vemos nada, pero eso no quiere decir que allí hay algo. Este tipo de energía ahora se divide en dos. Creada por un hombre, creada por una mujer, voluntaria o involuntariamente. Inmaterializada por un hombre o una mujer, voluntaria o involuntariamente. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de materialización, hablamos que una persona en un estado emocional muy alto irradia una energía neurocerebral y ésta permite o amplifica una energía existente la cual convierte en un fantasma. Y la otra es cuando crea un fantasma de sí mismo, voluntaria o involuntariamente. Cuando tenemos una proyección de este tipo de energía, nosotros la percibimos. Y hay una escala muy grande de fenomenología paranormal en la cual actúa este tipo de impresiones. Un fantasma es esa energía que lo abraza, lo paraliza durante el sueño, cuando alguien va a morir. Un fantasma es ese tipo de energía con la cual usted percibe que está siendo observado u observada. Un fantasma es el que produce ruidos psíquicos y es el fantasma el que produce ruidos físicos. Son dos cosas diferentes. Un ruido psíquico es aquel que se produce y que usted escucha como si fuera real, pero nadie más lo oye. Está en su plano de su mente. Si va a alguna terapia, le van a decir que está loco. Pues sí, básicamente eso no existe. Eso obedece a otros patrones que se llaman alucinaciones auditivas, que puede detener con el estrés, con la angustia, etc. Y se le trata de dar una explicación hasta risible. Pero la persona escucha esos ruidos. Llanos, llaves que se abren, puertas, golpes. Estamos hablando de ruidos que llegan a nivel psíquico de la persona. Y ya tenemos los ruidos audibles, que son ruidos físicos, como golpes en la puerta, como movimiento o desplazamiento de objetos, como escuchar que llaman o pronuncian su nombre. Entonces hablamos de una serie de divisiones dentro de ese mundo de energía. Toda esa energía, absolutamente. Podemos decir que la versión mexicana de aquellas muñecas diabólicas que dicen aparecer a través de muchos medios de comunicación y que aterran a sus propietarios o a sus propietarias, podríamos llegar a sugerir que tiene un gran porcentaje de veracidad o de realidad. Y esta energía carece del concepto bueno o malo. Simplemente es una energía que actúa de manera inocente. Y al actuar de manera inocente, pues puede llegar a generar la muerte de la persona que percibe este tipo de entidades. Entonces hablamos de fantasmas. Fantasmas que se levantan cuando comienza a llegar la época otoñal o la época invernal. Al parecer, todos estos fantasmas existen y coexisten con el ser humano en todo el año. Pero nuestro sistema nervioso, nuestra conciencia, no percibe de igual manera las situaciones ni estamos con la misma sensibilidad en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, que es lo que podemos sentir en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cambiamos completamente nuestra sensibilidad. De ahí empiezan a ocurrir una serie de leyendas. No me voy a ir por el lado de los Nosferatu o los vampiros. No, solamente entidades de energía. Y hay no una, sino muchas exposiciones que narran este tipo de presencias. Hollywood ha tratado de copiar algunas vivencias a través de sus películas. Pero se ha llegado a creer o a estudiar o a investigar, tal vez en una estadística muy precaria, que se intentó realizar en los Estados Unidos, sobre investigación paranormal, donde hay al menos una apertura a este tipo de temas, ocho de cada diez americanos, han vivido una experiencia de este tipo. Y esto es demasiado alto. Entonces de pronto uno dice, no, pero aquí estamos jugando con nuestros temores, nuestros miedos más profundos. Ya estamos proyectando esos miedos. Probablemente sí. Pero probablemente también exista ese tipo de energía, de la cual ya se ha hablado desde la antigüedad. O sea, no podemos descartar ninguna de las dos posibilidades. Las dos tienen validez. Puede ser, no puede ser. Mientras que no se compruebe lo contrario, pues va a ser muy difícil. ¿Qué pasa con este tipo de entidades? Este tipo de entidades o este tipo de energía se alimenta de nuestros temores más grandes. Una persona le tiene miedo a un ratón. Entonces genera pánico y terror a los ratones. Entonces, normalmente los atrae más. Y normalmente esa entidad se genera como un ratón para recibir más energía que usted irradia o libera. Esto ha sido tradición desde la antigüedad. Se habla en la Biblia, se habla en muchos de los libros de los Vedas, cómo energías se alimentan del miedo del ser humano. La persona que sufre este tipo de encuentros va generando un periodo de desestabilización mental y cada vez irradia más y más y más y más energía y al hacerlo se debilita. Este proceso fue considerado durante muchísimos años y aún lo es como uno o una de las condiciones por la cual la Iglesia Católica celebra, ejecuta, participa de un exorcismo. Se supone que si existe este tipo de señal, pues la persona está poseída por un tipo de entidad que absorbe su vida vital, muy diferente a un vampiro psíquico. Un vampiro psíquico le paga a la presa para alimentarse de ella. Mientras que aquí es un ser que absorbe la energía en la medida que la persona la libera por impacto emocional, por miedo, por sufrimiento, por pánico, por terror. Cuando entramos a este mundo de la obscuridad y lo hemos hablado hace muchos años para esta temporada, uno le dice a los oyentes miren, una cosa es escuchar un programa de radio, de pronto ver una película, de pronto escuchar un comentario, de pronto leer algún tipo de noticias con esta serie de eventos. ¿Qué pasan de manera desapercibida? Y otra situación muy diferente es cuando uno los vive en carne propia. Cuando uno se acuesta en la soledad de su habitación, cuando se despierta a determinada hora sin ser consciente de la misma y empieza a vivir una experiencia macabra. Eso es muy difícil de manejar. Bueno, usted puede en este momento estirar la mano y decir, yo apago el radio. Lo importante es aprender a manejar este tipo de energías que empiezan a abundar a partir de todo este tiempo cuando llega la oscuridad. Es cuando el mundo entra dentro de ese mundo bastante extraño y hay todo tipo de situaciones. Los campesinos, por ejemplo, le sienten mucho miedo. Perciben que hay algo más, algo que se levanta, algo que se despierta. ¿Uno podría decir que la luz los rechaza? Probablemente sí. Pero debemos tener en cuenta que la luz estimula mucho nuestro cerebro y nos mantiene en una frecuencia de onda más alta. Al llegar la época de la oscuridad, nuestro ritmo circadiano, se produce un cambio entre la melatonina y la serotonina, tenemos un estado mental totalmente diferente. Y allí donde está la diferencia, por ejemplo, los chamanes o la gente que se dedica a este tipo de experiencias mantienen un estado de mucha relajación, mucho adormecimiento. Es como si se tratara de adormecer la conciencia para percibir. Cuando estas energías comienzan a actuar o estas energías fantasmales, lo que hemos hablado muchas veces, estas energías se pegan. La persona se da cuenta que algo está pasando. siente que algo llegó a su vida, siente que hay algo en su entorno, pero no en su entorno físico, en su campo psíquico, siente una gran presión. Y esto no le pasa a una persona X, le pasa a cualquier persona, a cualquier profesional. Hemos visto, por ejemplo, grandes profesionales y grandes políticos y grandes médicos y grandes profesionales en diferentes áreas. Que después de llevar una vida muy bien, de ética, una vida derecha, una vida limpia, de pronto empiezan a vivir un estadio mental de depresión, de angustia, de desespero, que no es manejable. Entonces llega la farmacopea, llegan las pastillas, lo dopan, tratan de tranquilizarlo, pero el fenómeno continúa. Debemos abrir la puerta a la posibilidad de una entidad, de una energía. Podemos llegar a sugerir que este tipo de energía son las causantes de mucha turbulencia psíquica y de muchas situaciones que hoy por hoy toman mucha fuerza en el mundo de la gente que estando bien comete actos totalmente terribles. Y una persona que comete un acto de esos pues puede llegar donde el juez a decirle, mire, su señoría, es que hay una voz que me habla, algo me empujó a hacer esto. Pues, el juez lo máximo que va a decir es, remítalo a un hospital psiquiátrico. Un psiquiatra puede llegar a dictapidar un estadio, una alteración, un daño a nivel neurocerebral y por ende una alteración de conciencia. Difícilmente se puede definir dentro de la mentalidad normal o anormal porque va a depender del punto de vista de quien lo juzgue. Bueno, esto dice la magia antigua. Una persona puede decirle a otra que no es la forma de pensar o que tiene un problema diferente. pero esa persona puede estar viendo la realidad. De hecho, hemos tenido la oportunidad de atender psicólogos que ante un impacto emocional de un paciente con anomalía mental o turbulencia psíquica le traspasa esa misma influencia a su terapeuta. igual y él entra en un conflicto tenado. ¿Cómo manejo algo que no veo que no sé qué es pero que altera mis sentidos? Bueno, estoy hablando un poquito de misterio esta noche. Mañana invitación para todo el mundo al programa siete y media ocho y media en la mañana. Mañana todo el mundo a Wicca no deje de llevar la llave no deje de recibir el amuleto del Feng Shui que le estamos obsequiando mañana en Wicca en cualquiera de las sedes a partir de las nueve de la mañana en Bogotá en Cali en Medellín en Girardot mañana consultas con la Brujita Lina en Soacha a partir de las nueve de la mañana. Invito a todos los oyentes al menos para que nos agreguen en su teléfono celular si usted ingresa a Triple W bueno Tunis creo que se dice así si me equivoco ofrezco disculpas allí nos encuentra en Colombia emisoras colombianas busca Radio Cronos nuestra acá dorada y nos agrega y puede escucharnos a cualquiera de las 24 horas del día a través de su teléfono celular ya no en CNETAM ni FM todo por internet gracias a los oyentes en Colombia fuera del país que bueno llevamos para 2 millones 500 mil reproducciones en Youtube gracias de verdad a quienes sintonizan este programa entonces todo esto tiene que ver con ese esa intención de crear un curso de magia y a través del programa de Radio Cronos téngalo en su teléfono existirán muchas historias del templo Sufi muchos temas a través de Radio Cronos y ya casi viene una muy buena posibilidad para muchos oyentes fuera del país usted puede participar en la emisora tan solo coge el teléfono hace una llamada y graba lo que usted quiere decir en serio esa emisora Radio Cronos va a ser para que usted interactúe con nosotros y nosotros con usted invitación mañana a todos los oyentes a ubicar la escuela de la magia la llave mágica lleve la mañana lleve una llave vamos a abrir y cerrar puertas abrir y cerrar ciclos mañana a partir de las 9 de la mañana sí señor bueno está bien vámonos para el break y ya les cuento el resto no se vaya a dormir ya regresamos